Hoy cocinamos ensalada de espinacas y moras. Los ingredientes que vamos a utilizar son espinacas frescas pequeñitas, bacon frito crujiente, moras, nueces o pistachos, queso semicurado y luego para la vinagreta aceite, salsa de soja, mostaza, vinagre balsámico, sal y azúcar. Todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo. Primero vamos a hacer la vinagreta y vamos a poner en un cuenco el aceite de oliva, la mostaza, la salsa de soja, el vinagre balsámico, la cucharadita de azúcar y una pizca de sal. Lo movemos todo muy bien hasta que esté todo bien integrado y lo reservamos. Picamos el queso en cuadritos pequeños. El bacon lo picamos en tiras y lo freímos o bien en una sartén o en el microondas hasta que esté crujiente. En una ensaladera vamos a poner las espinacas limpias, añadimos la mitad del queso, la mitad del bacon, la mitad de las nueces picadas en trozos medianitos. Regamos con un poco de vinagreta y lo mezclamos bien. Ponemos el resto de ingredientes, el queso, las nueces, un poquito más de bacon y le ponemos por encima las moras. Regamos con otra poquita vinagreta y listo, ya tenemos una deliciosa ensalada. Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta. Chau! Chau!